Pues buenas noches, mi nombre es Ebenécer Verdía Ruiz, soy integrante o miembro del Consejo Comunal Indígena de Ostula, soy maestro de aquí, de la Escuela Primaria Indígena Bilingüe aquí de Ostula, y pues estamos en la Comunidad Indígena de Santa María de Ostula, en el estado de Michoacán, en el municipio de Aquila. Bien, pues mire, a la compañera Marichuy la conocemos bien, incluso antes de que hubiese hecho el intento por aparecer ahí en las boletas, nosotros ya la conocíamos anteriormente, ella nos visita, no tan frecuentemente como quisiéramos, pero ya hemos tenido un acercamiento con ella. La proyección del documental nos parece muy interesante, porque nos acerca a nosotros y a los demás compañeros y compañeras, y conocer un poquito más en este andar de Marichuy, pues de las demás problemáticas que tienen los compañeros hermanos de las demás comunidades, y no son tan diferentes pues a las problemáticas que tenemos nosotros aquí en la Comunidad de Ostula. Bien, nosotros aquí en Ostula tenemos una lucha social, y en el transcurrir de los años nos hemos venido organizando cada vez mejor. Nosotros tenemos un conflicto por los límites de tierras, hace años pequeños supuestos, pequeños propietarios invadieron parte de nuestro territorio, llevamos un proceso muy complejo, muy complicado, muy desgastante, en el cual hemos perdido a 36 compañeros, han sido asesinados por este proceso, familiares, amigos, hermanos, padres, y tenemos a 6 compañeros desaparecidos, todos ellos cuando iniciamos con este proceso. Para nosotros ha sido una lucha muy dolorosa, muy triste, pero a la vez hoy en día vemos cómo está el estado de Michoacán, y hoy en día la comunidad indígena de Santa María de Ostula pudimos tener una proyección tranquila, no tenemos ahorita temor de regresarnos a nuestros pueblos, de caminar y transitar en las noches. Hemos logrado con este dolor y sufrimiento, pues, muchos beneficios. Nosotros reinstalamos a nuestras guardias comunales. Anteriormente, dentro de nuestra comunidad, quienes vigilaban el orden, pues eran las policías municipales. Después de que iniciamos esta lucha, resurgimos nuestra guardia comunal, y ahora son nuestras propias guardias las que brindan la seguridad y resguardan nuestro territorio. A nuestro territorio de Ostula no entra ninguna policía, ningún gobierno armado, si no es con la autorización de la propia comunidad. Entonces, nosotros estamos muy a gusto con esta forma de autogobierno que hemos emprendido a través de la lucha social que llevamos por años y que ahora actualmente estamos pidiendo que se le dé solución al conflicto agrario que hay. Tenemos este conflicto ya en la última instancia. Ya queremos que atraiga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dé solución a este conflicto que tenemos años con ello. Mire, la participación de la mujer en la comunidad no es tan activa como quisiéramos y como vemos que es en otras comunidades. Realmente así es. Regularmente los hombres son los que asisten a las asambleas generales de comuneros donde tomamos las decisiones y donde encaminamos lo que sea que vaya a ser la comunidad. Son los hombres los que asisten ahí y son las mujeres, madres solteras o las viudas las que asisten a la asamblea general de comuneros. Pero la participación de la mujer es fundamental en la lucha que hemos llevado. Es la que nos da el sustento de seguir adelante. Son las que nos impulsan a no decaer y son nuestra máxima fuerza para que la lucha continúe firme y activa como hasta ahora. Pues nos hubiera gustado que pasaran también un poquito de la lucha que tiene Ostula en el documental. Marichuy estuvo por acá. Sí nos gustaría que agregaran a Ostula para que los demás compañeros supieran que nosotros aquí ya logramos instalar un autogobierno. Nosotros, si el gobierno quiere ingresar a nuestra comunidad, pues tiene que pedir autorización. Cualquier tipo de gobierno, ya sea policías estatales, marina, guardia nacional, todos ellos, por acuerdos de todos los compañeros, pues tienen que ingresar bajo un permiso que la propia comunidad tiene que otorgarles. Porque aquí tenemos a nuestra propia guardia comunal, que es la responsable de darnos y garantizarnos plenamente la seguridad. Gracias por ver el video.